saludos mi gente de mlb deporte señores hoy tenemos una interesantísima entrevista con julián tabares este ex pitcher de grandes ligas que originalmente firmó para el profesionalismo de grandes ligas con los indios de cleveland pero también militó con algunos otros equipos tales como los medias rojas de boston gigante de san francisco los cup de chicago entre otros equipos participó en cardenal de san luis participó en tres series mundiales señores muchísimos jugadores de grandes ligas se retiran con muchísimos éxitos pero sin una serie mundial julián tabares participó en tres series mundiales y vamos a tenerlo esta noche así que un fuerte abrazo reciban de parte nuestra señores julián tabares te damos las bienvenidas en el día de hoy mi gente un fuerte abrazo edward ventura les habla espero que la pasen súper bien está en esta interesantísima entrevista pues desde ya iniciamos un fuerte abrazo mi gente de mlb deportes iniciamos julián buenas noches ok ahora sí ya ahora sí tú ahora sí ahora sí el asunto está ready de la calle acuérdate que tú estás en la calle y estar en constante movimiento tú sabes que la señal exacto así entonces ahora sí estamos más ready mira julián nos quedábamos en el punto siguiente nos quedábamos en que tú siendo un jugador aguilucho de toda la vida no jugando aguilucho sí pero corazón licita no cuando jugaba contra licet cuando jugaba contra licet yo estaba amarillo desde los pies hasta la cabeza y tu corazón azul cuando yo jugaba no porque es que si yo no cuando yo pichaba contra licet yo estaba amarillo ok yo estaba amarillo al igual que los yankees tú sabes yo yo tengo que hablar de la verdad como es yo no sé pero bueno que es julian no sé que mucho solicita julian tú tuviste chance de estar en los yankees pero me imagino que no era como abridor sino como relevista y tú preferiste tomar la primera mitad era como abridor hasta que llegara un panameño llamado ramiro mendoza si yo sé quién es exacto quería si yo le dije que yo no iba a coger ese contrato así tú me entiendes era pay de millones de dólares más pero que no el dinero no me interesaba me interesaba ser abridor correcto preferiste irte para chicago por menos dinero entonces sí además que me llevé de escabora también escabora me dijo a mí que que yo no me iba a poder enfocar en new york porque yo era muy sencillo yo dejaba que todo el mundo me llegue mucha familia mucha gente que se dio cuenta conmigo la forma mía que nueva york yo tenía que enfocarme bien para para poder jugar y no lo iba a poder hacer con la personalidad mía entonces me dijo en boston tú vas a conseguir un anillo no te retires o hay tantos años sin anillo sin embargo lo conseguiste en san luis conseguiste en boston no en boston si tuve tres series mundiales con una con cleveland y san luis boston la cogí con boston gracias a dios si tengo por ahí mi anillo gracias a dios que bueno que bueno eso interesante eso interesante mira tú sabes que aparte de ok una pregunta julian con cuál equipo fue el que más cómodo te sentiste en grandes líneas concha que pregunta que está buena esa a mí yo me sentí bien cómodo con con san luis pero si tuviera que escoger yo diría boston porque la fanaticada en boston son no sé ni cómo explicarte fueron tan buenos conmigo me dieron una bienvenida tan bonita el equipo la fanaticada es una ciudad que que parece una cultura si tú dieras que es un consejo a alguien que vaya a jugar en un equipo yo diría vete a jugar allá a boston que te va a encantar te van a tratar de bien boston me trató bastante bien a mí conocí bastante gente buena y la fanaticada muy chévere conmigo y la ciudad un poquito más relajada que este asunto por este lado pues nueva york está difícil nueva york dime tú mentalmente más su familia de uno están ahí en eso tú me entiendes pero es que es una vida muy agitada todo es por mucho nada en contra de nueva york sino es que todo el mundo cae en new york está bien está bien lleno de habitantes hay bastante tú sabes y ahí llega todo el latino y tú sabes que el latino tiene el latino que va a nueva york no tiene familia o amistad no es la turma nueva york este mundo tiene alguien mira y a propósito de eso julián ustedes con todo este asunto de la fama y todo eso y cuando ustedes llegan a un hotel después de un juego el traveling agent del equipo te pregunta a ti que qué nombre tú vas a usar en el road trip se lo da el nombre el secretario sabe el nombre que tú escogiste ¿me entiendes? ok hello no se ha fritado está bien está bien está bien ok pues sí entonces el secretario te pregunta el nombre y tú se lo das y el secretario si hay si hay que buscarte y el secretario sabe cuál es el nombre que tú usas porque a una lista por lo menos Julián Tavares Michael Jordan ¿cómo va a ser? que Julián Tavares ya tú sabes que Michael Jordan es Julián Tavares o sea que que era sí sí o sea allá si si te iban buscando por Julián Tavares nadie te iba a encontrar no pero si si va buscando Michael Jordan pues tú sabes lo va a encontrar entonces ya por lo menos Manny Ramírez y David Presley Julián Tavares Michael Jackson pero es una lista que está como ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? eso es están los dos ahí escritos y el secretario tiene esa lista una clave para que ellos se pongan la lista de de ustedes ya entendí ya entendí mira sí tiene que tener esa lista porque no está dejando de mí no Julián tú tuviste la oportunidad tú tuviste la oportunidad de jugar y digo la oportunidad también la tuvo él contigo de jugar con Barry Bones tú sabes que Barry Bones tiene tiene sus méritos pero la gente lo tigla como perrón tú sabes como decimos los latinos como un tipo arrogante exacto háblame de tu experiencia con Barry Bones ya me hablaste de Sammy Sosa de Manny Ramírez háblame de Barry Bones yo llegué allí en el 97 cuando me cambiaron para San Francisco y ya los pocos días de Pink Trainers tú sabes que los catches en pitcher se reportan temprano y ya yo escuché la historia de Barry Bones que era una persona que quería montarse siempre a uno principalmente a los nuevos cuando llegaban y ya uno iba a ser montante de él pues yo no tengo esa clase de mentalidad de que nadie a mí se me monte y yo hice mi fila de ponerme mi hip pack en el brazo porque el de Pink Trainers temprano en el año en febrero es frío correcto y cuando vino el training me dice a mí espérate que tengo que extendir a Barry Bones y yo le dije no Barry Bones que haga la fila como yo la hice y tú me encontró él y yo no que no peleamos él me agarró por el cuello me dijo cuántas palabras feas y yo le dije que me bajara porque si no yo fácilmente le iba le mandaba un cuchillo fácil en el estómago si no me soltaba porque hombre que está fuerte y grande claro vitamina C me dijo que yo lo que hablaba mucho y lo dejaste así y esperé para darle y cambié la salida y todo para poder cogerlo pero digo tú tuviste que esperar a salir de San Francisco para poder hacer eso pues claro chacho fue en el 97 esperé hasta el 2001 creo que fue con muchos años con ese pinito en el corazón ay si soy rincorita por ese lado soy celoso que no lo digo mira cuando no tiene dolor tiene que hablarlo cuando no tiene dolor yo nunca he podido hacerlo con eso guardado por dentro mira en grandes ligas ah no ya tú hablaste ahorita que Chipper Jones fue el bateador que tú dices que más complicado se te salió tiene buenos números en contra oye eso es extraordinario ok pero y entonces la situación de Barry Bond no queda ahí no porque a Barry Bond después yo me enfrenté a él y me enfrenté a él por entonces piche que iba a abrir Kelvin Tappany de los sí sí era de los White Sox y y cambiamos para que me relevara a mí para yo poder darle a Barribón o sea tú ibas a abrir ese día si ella habló con Dan Baylor era en Marantz sí 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 yo tenía que darle a Barribón y él me dijo no pues está bien te vas tú adelante o sea que los dos primero va y después en Barribón se salió y le dijo a la ampalla lo que había antes sí porque él siempre bateando de tercer bate sí de tercero nunca hombre con 70 honrones y nunca cuarto bate así es la vida pero que condición ese señor tremendo pelotero tú sabes no se le puede quitar a pesar de todo como dicen las habilidades la inteligencia en el juego ven acá tú coincidiste allá con Jeff Kane que ellos eran enemigos tengo entendido sí tú ves con Jeff Kane no se llevaban ellos pero dime una cosa háblame una cosa porque se especulaba mucho de eso Julián de él y Jeff Kane era realmente eso una enemistad sí porque incluso hay juegos hay videos por ahí donde él y Jeff Kane para que Jeff Kane fue la MVP acuérdate sí pero te digo se desarrolló bastante y Berribón yo yo tengo que ser yo pero tú sabes una cosa por ahí hay videos todavía que ellos un día se pelearon en el hogar imagínate fuera del hogar fue en San Diego pero dime que ellos eran enemigos de verdad no era un asunto de que la prensa decía no 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 todo empezó en San Francisco entre ellos tú me entiendes que Jeff Kane no sabe decir ni buenos días ni buena tarde perdón ellos son tal para que ellos son igual entonces personalidad no 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 Jeff Kane es un pelotero bien calladito como Chip y yo no habla mucho cuando habla cuando habla pon mucha atención porque todo el mundo va a escuchar todo el tiempo hablando es bien callado como dicen Jeff Kane para My Play con su café leyendo un periódico y así se ve en la ruta Jeff Kane fue hasta de 4-4 y es el mismo Jeff Kane o sea no viene no viene al día siguiente no ok háblame háblame de la venganza de con con Barry Bones entonces o sea al tercer entonces él le dijo a la ampalla la ampalla suya no lo miente y me dijo a mí tú me entiendes que tenga cuenta la advertencia por mucho sí la advertencia pues yo agarré de una vez y le mandé a barribón a la cabeza cómo pero él estaba prevenido ya tú sabes ya él sabía de dónde estaba sí entonces el próximo picheo no podía mandárselo entonces me dio rolling a la primera yo cubrí y ahí me agarró por aquí y me dijo tú dijiste que me iba a dar yo le dije a ellos un hombre que cumplió mi promesa y después fui que lo agarre tú sabes pero no como dije anteriormente esos peloteros grandes así de mucho dinero que son everyday players es muy difícil que ellos cojan para la lomita para de ti a menos de que tú lo agarres y le des de voy hoy y a los 5 días otro de voy tú me entiendes ya va con un poquito de dirección opuesta porque ya tú le estás enseñando que ya es personal tú me entiendes claro claro porque tú yo a Maipiazza yo pedí un día voy a Maipiazza y como te iba tuve un problema entre él y Guillermo Mota si si el de lo traían de los doy que era de los doy si si que era del I6 yo sé quién es Guillermo Mota tremendo muchacho y tuvieron un problema él y Maipiazza y yo yo agarraron todos los muchachos yo oí la entrevista a Maipiazza y dijo que que le dijeron que no porque muchachos dominicanos Maipiazza que tú crees dijo no que ladran no muestran y y yo dije vean acá pero ustedes se van a caer con los brazos cruzados los piches y nos llamamos uno al otro y yo veía a los dominicanos que le pichaban como una Maipiazza y yo no pues no te apures él vino con Ocla me acuerdo yo y él pegó un ron a Jessupan de una vez y yo después le di un deboe a él a Maipiazza y volvió para Idiel de una vez la misma noche que vino para atrás y él oye eso pero mira tú sabes Julián me cogió a mí después que quería pelear conmigo se lo tomó personal en el clásico mundial me cogió en el lobby allá y quería pelear conmigo él y yo le dije quiero hablar solo con él porque está grande el hombre y me dio a mí que era contigo a sola y yo no dime aquí yo le dije a David a compadre a Bioti yo compadre prendeme los barrigales suyos me fui con la Mon y la Chiva para afuera sí me fui con la gente de David para afuera para allá y cuando él te vio con estos dos matodontes no ahí la cosa pusieron los huevos al chile ahí arreglamos la cosa hasta eso de hoy la dejamos así después yo voy a Piazza en el estadio Los Marlins ahí lo dejaron tranquilo todo se quedó atrás pero mira eso son cosas del pasado Julián espérate 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 que yo voy a llegar ahí espérate que sea otra historia mira tú sabes Julián que tú has sido un piche aparte de dominante que los peloteros te tienen mucho miedo precisamente por eso que estamos hablando bueno señores ya finalizando entonces queremos dar gracias a Dios y gracias a Julián Tavares por habernos concedido esta interesantísima entrevista aunque se nos quedaron muchísimos temas por tratar ya estaremos reprogramando reprogramando con Julián Tavares una nueva entrevista ya próximamente le deseamos muchos éxitos a él y a sus hijos que están en los caminos de las grandes ligas y me gustó mucho el lema de Julián que es gimnasio casa y play gimnasio casa y play te va a llevar al éxito en el deporte señores hasta aquí bueno esta entrevista interesantísima señores Julián Tavares que como he dicho tuvo muchísimos éxitos en grandes ligas participó en tres series mundiales señores que es mucho decir no todo el mundo tiene la oportunidad hay mucha gente que se retira con muchísimos éxitos y no siquiera van a una serie mundial ni siquiera perder Julián Tavares tuvo tres series mundiales que participó así que agradecemos una vez más a Julián a ti por concedernos este tiempo te pedimos disculpas por las fallas que hubo pero ya eso fue un asunto que se resolvió en la próxima vez pues ya todo estará mucho mejor así que un fuerte abrazo mi gente de MLB Deportes gracias una vez más Julián Tavares Dios le bendiga mi gente chau 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 chau